A ver, voy a ser rápida y concisa en lo que voy a hacer. Me disculpan, no estoy preparada, estoy un poco nerviosa y, ¿sabes? Quizás no coordine bien las ideas. Miren, señores, como todos ustedes saben, yo soy una mujer cubana que tiene a su cargo económicamente la vida de mi madre y, bueno, también mi abuela, que es una señora de 92 años ya. ¿Qué pasa? Y voy a ser bien clara en esto que voy a decir. Sí, me llama mucho la atención que desde que ha salido esta legislación que hizo el presidente Biden con todo este tema del parol humanitario, de los patrocinadores y tal, No sé por qué razón, o bueno, yo sí sé por qué razón, varias personas, internautas, que no han tenido una comunicación conmigo más allá del espacio digital Se han ofrecido al tema del patrocinio hacia mí. Señores, miren, yo voy a ser clara como siempre les he dicho. O sea, desde que salió la ley hasta ahora, ya esta es la cuarta persona que me dice, yo me ofrezco a ser tu patrocinador, yo me ofrezco porque yo estoy mirando. Señores, miren, hay que tener un poco de sentido común. Yo no tengo ningún familiar en Estados Unidos. Yo me alegré por esta ley que salió porque las personas que sí puedan patrocinar a sus familiares, perfecto. Pero yo estoy consciente de que en Estados Unidos yo no tengo a nadie. Me alegré por las demás gentes, pero bueno, yo sabía que esa ley a mí no me iba a beneficiar. Otra cosa, cuando yo me refiero a que hay que tener sentido común, y esto lo voy a hacer con el mayor respeto. Señores, las personas que se han ofrecido tienen específicamente conmigo una interacción digital. Yo no puedo ponerme a decir, ay sí, yo necesito un patrocinio. A ver, ¿qué quiero que me entiendan? Yo en realidad no los conozco. Yo en realidad, o sea, sí, te voy a ofrecer un patrocinio porque, a ver, en el entorno virtual hay muchas cosas. Y quiero que me entiendan también. Quiero que entiendan, por favor, mi nivel de paranoia. Quiero que entiendan mi nivel de desconfianza. Señores, yo tengo 38 años y yo he aprendido que en la vida nadie te da nada de gratis. O sea, a una persona que apenas tú conoces, tú le vas a ofrecer algo como un patrocinio. Así, porque sí. Entonces, entiendan un poquito mi situación. Entiendan que, a ver, que sí, que hasta cierto punto yo soy desconfiada. Yo leí en algún momento algo que dice, o sea, cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía. Porque además, no es que yo me niegue al hecho de que alguien me pueda patrocinar, pero yo tengo que conocerlo. Yo tengo que conocer quién es esa persona. Yo no puedo, y entiéndanlo bien, por Messenger, ni por WhatsApp, ni por ningún lugar, empezar a decir, ¡Ay, sí! Yo quiero, yo quiero que, yo quiero patrocinarte, yo quiero... Porque realmente yo no conozco a las personas que están detrás de eso. Y hay que tener un poco de sentido común. Eso era lo que quería decirle. No los quiero ofender. No quiero que esto traiga consigo ningún tipo de, de... Así, de malentendido. Pero, por favor, entiendan mi situación. O sea, cuatro personas ya. Si ofrecen rápidamente a un patrocinio, señores, a ver, es complicado. Es complejo para mí. El escenario virtual tiene unas características diferentes al escenario real. Nada, mi gente, era lo que quería decirle. Y hasta cierto punto agradezco las cosas que me pasan en este escenario. Pero entiendan que cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía. Muchas gracias y bueno, ahí les dejo. Nos vemos mañana en mi espacio habitual. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!